¡Taxi! Al comprar en los supermercados del grupo IFA, no pierda el vale. Puede valer mucho. ¡El vale! ¡Vale! ¡Taxi! Ideal para ensaladas y guarniciones. Verde, sos integral. Con mucha fibra. Y amarillo, sancochado. Puedes hacerlo de una vez para toda la semana. Todos sabrosos. Si es sos, es bueno. Para cuidar a los que tú más quieres, ahora encontrarás toda la suavidad de Mimosin para diluir. Es un nuevo envase de cartón. Un envase pequeño, económico, fácil de abrir y fácil de usar. Mimosin para diluir. Para cuidar a los que tú más quieres. Tu esfuerzo por mejorar, ya tiene recompensa. Coca-Cola Light también ha mejorado. Ahora, te gustará más. Pruébala. Todo lo que tu perro necesita se lo da a Chappie. Buena vista. Cuerpo robusto. Pelo brillante. Vitalidad. Y dientes sanos. Con Chappie, tu perro en forma de cinco maneras. Lo normal en otros. Renault Express con trampilla de techo. Renault Express. Super botado. Una nueva idea de ambientador. Brise Cerámica Campestre. Bonitos tarros hechos a mano. Sus aromas salen a través de los poros y ambientan todo un mes. Es la cerámica campestre de Brise. Máquina Total 5. Definitivo. Cada día, Teregumil alimenta las ganas de vivir. Teregumil, el reconstituyente natural que transmite a todos vitalidad y energía. Tome, Teregumil. Alimenta las ganas de vivir. Envía una tapa de cualquiera de estos productos Chambursi y podrás ganar esta cocina completa compuesta de electrodomésticos Whirlpool y 150.000 pesetas. Vaya grano, Marta. Tranquila, tengo lo último. Las esponjitas limpiadoras de clara silo. Son increíbles. Por un lado son rugosas y limpian la piel a tope. Por el otro son lisas y llevan una loción alucinante contra los malditos granos. Por un lado limpian, por otro tratan. Esponjitas de clara silo directo al grano. Ahora sí que estás guapa, ¿eh? Cuando no haya más narices o se te salgan los pulmones, respira hondo, respira fuerte, con pectón. Con lo que hay aquí funciona toda una casa. Con el material eléctrico Legrand. Interruptores Legrand. Legrand instala confianza. Kit Kat. Haz un ligero y sabroso paréntesis con Kit Kat. Las deliciosas barritas de chocolate con leche rellenas de crujiente galleta. Tómate un respiro. Toma un Kit Kat. Millones de personas inviertan sus ahorros en el tesoro público. Por algo será. Porque siempre encuentras la inversión que más te conviene. Porque en el tesoro tienes muy buena rentabilidad. Invierta en los valores del tesoro. Comprobará que es lo más fácil, seguro y rentable. En este número le informaremos de todo. Tesoro público. Interesa a todo el mundo. Por algo será. Para manchas como estas, Dash Acción Legía. Porque Dash tiene la fuerza única de su sistema Acción Legía. Dash Acción Legía. Si quieres auténtico flan de huevo, o te lo haces, o haces que te traigan el nuevo flan de huevo de Joplaid. Mira, dorado al horno, a punto de caramelo. Flan de huevo de Joplaid. Auténtico placer, etiqueta negra. Aviso importante a los consumidores de leche desnatada. Puleba te ofrece la primera desnatada en la que se elimina la grasa, no las vitaminas. Puleba A más D. Por tu salud. Nada comparable al nuevo Opel. Nada. Venga, una partidita a la máquina. Y un jamón. Afortunadamente, hay cosas que nunca cambiarán, como el sabor de Navidul, siempre la misma calidad, el mismo sabor, Navidul, el sabor que no cambia. Entre estas acelgas, existe una tierna diferencia. Sus hojas. Solo esta es toda hoja. Toda tierna. Así son las acelgas frudesa. La tierna diferencia. Tu estrella de confianza. Atención. Este anuncio puede ser decisivo para tu futuro. El Ministerio de Educación y Ciencia concede, como todos los años, las becas y ayudas para enseñanzas medias y universitarias. No te quedes sin estudiar por falta de medios. Infórmate en el 910-93-94 o en este libro y solicita volando tu beca. Si quieres, puedes. De lunes a viernes, él es el director general de su empresa. El jefe de compras. El director de ventas. El economista y administrador general. Un triunfador en potencia. Durante el fin de semana es el jefe de personal más divertido y más querido del mundo. Nuevo Renault Express Senda. El coche de todas tus vidas. ¡Súper dotado! Un hombre atrapado entre la mujer que le desea. Soy como un pingajo en tus manos y la mujer que le abandonó. Charlie Sheen. Bésate como nunca me has besado. Valeria Golino. Hot Shots 2. Agua Brava. El gobo de ti. Agua Brava. Una brava aventura. Agua Brava. Patrocinador de la Copa del Rey de Vela. Estábadas. UDU. El gobo de ti. Sincera. ¡Gracias! Y 9.000 regalos más El Libretón DBV Tres años de premios Prepárate Con él Estallará la emoción Bienvenido Un homenaje A lo natural Un tributo A las cosas bien hechas A lo más auténtico De nuestra gastronomía Especialidades litoral Conservamos Lo auténtico Tú me acostumbraste A todas esas cosas Y tú me enseñaste Que son maravillosas Ave Creme No se lo quites por nada Gallina Blanca Cocina de hoy Ay, eres un plasta ¿Por qué no te vas a tu cuarto Y me dejas ver la tele en paz? ¿Por qué no te abres tú? Voy a concursar con el telepique En el precio justo Perdona, pero la que va a concursar Soy yo Al precio justo juego yo No hay concurso de televisión española Que se te resista, abuela Una que conoce la nueva forma De ver televisión Vaya invento el telepique Televisión española La televisión interactiva Concursos y juegos interactivos Que ofrece actualmente Televisión española El precio justo Un, dos, tres Viéndonos Hola, Rafaela Mayoral Hacia amigos Y ahora Un conjunto de estrellas Que por calidad, variedad Y buen precio Gustan a todo el mundo Pan y panecillos de pan rico La mejor elección Mondeo Un coche totalmente nuevo De forma Mondeo Belleza con fuerza interior Mondeo Mondeo De forma CC por Antarctica Films Argentina